Música Bueno, los invitamos a todos los bogotanos y bogotanas a que se movilicen y acompañen al sector campesino, tanto afros como indígenas. Para mañana, desde las 8 de la mañana vamos a estar en el campín, concentrados ahí en la marcha, que vamos a ir hasta la plaza de Bolívar. De que aquí se está creando un nuevo sistema, que la gente se está concientizando. Porque sin la agricultura y sin el sector campesino, nadie sobrevive en este país. Para que todo el mundo nos acompañe, los campesinos, los indígenas, los agrocolombianos, los raizales, los rones, los pueblos, los estudiantes, profesores. Música